El programa de la Barra B en Zona Media Televisión Hoy contamos como invitado con Endika Iriso. Bienvenido, Endika. Gracias. Muchísimas gracias por venir hoy aquí. A vosotros. Bueno, hoy vienes con motivo de dar a conocer una fiesta pionera en Tafaya y en la Zona Media, ¿no? Cuéntanos un poco más acerca de ella. Bueno, lo que va a ser la primera artial de Kouskal Haya es una fiesta que pretende reunir todo el potencial cultural de lo que es la Zona Media. El objetivo principal es dar a conocer un poco nuestra cultura, nuestro folclore, nuestras distintas expresiones de la zona y englobarlo todo con el tema de la euskera también, ¿no? Es un poco en la fecha en la que se lleva celebrando el euskera en Eguna en Tafaya, pero esta vez lo hemos abierto a otro tipo de formato, ¿no? Más cultural, más expresivo y con muchas más actividades. ¿Cómo surge esta idea? ¿A hacerla a raíz de la Semana de la Euskera en Tafaya y demás? Sí, bueno, un poco surgiría por dos razones principales, diría yo, ¿no? Por una parte, bueno, fue una iniciativa que salió de Alta Falla, donde ahora recientemente hemos entrado gente joven con ganas de hacer cosas y yo creo que con potencial y con motivación. Y era algo que llevábamos ya hace tiempo hablando, ¿no? Pero sobre todo diría que hay dos razones. Una que es darle una vuelta a lo que era el día de la euskera de Tafaya, ¿no? Que veíamos quizás que se estaba quedando en algunos ámbitos un poco obsoleto, que había que darle una vuelta y que igual no llegaba a todo el potencial que podía transmitir, ¿no? Que no llegaba a toda esa gente que podía unar. Y por otra parte también, porque teníamos ganas de hacer algo en torno a toda la comarca, ¿no? Porque hay un movimiento en algunos pueblos ya arraigados y en otros pueblos incipientes a favor de la euskera, de la cultura y también un mogollón de grupos culturales en todos los pueblos, ¿no? Pues de danzas, de zampanzares, de lo que sea. Y queríamos también atraer a esa gente a Tafaya como cabeza de comarca también, un poco a hacer entre todos y todas una gran fiesta, ¿no? Entonces, por eso salió la iniciativa de hacer un Euskal Hayen en vez de un Euskara de Neguna, ¿no? Algo con mucho más, que abarcase mucho más ámbito y mucho más ambicioso también. Entonces, eso te iba a preguntar, ¿por qué en Tafaya y por qué la zona media se ve potencial de cara a ese desarrollo? Sí, en Tafaya porque, bueno, para empezar, para organizar este tipo de cosas necesitas unas infraestructuras, ¿no? En Tafaya teníamos gente dispuesta a trabajar por el tema. Por ahora los pueblos, digamos que les hicimos un prediseño del programa y luego ya pedimos la colaboración, ¿no? Porque, digamos que para arrancar necesitas también tener algo establecido, ¿no? Entonces, por eso ese elige Tafaya, no por otra cosa. O sea, es verdad que estaría guay hacerlo en algún otro pueblo donde quizás tendría más... ¿En qué pueblos veis potencial? No sé, eso, claro. Hay que ver en el futuro si esto se sigue haciendo o si se quedará en una edición, ya veremos. Pero, digamos que la participación, por ejemplo, está siendo bastante masiva en muchos pueblos. No hay más que ver el desfile, que van a colaborar un montón de colectivos de mogollón de pueblos. Pero lo que te digo que Tafaya es porque, bueno, quizás tenemos unas facilidades también por parte tanto del ayuntamiento como por gente que está dispuesta a colaborar que lo veíamos viable, ¿no? Bien, y aproximándose esta fecha, el 25 de mayo, que es el día señalado, ¿qué expectativas tenéis de cara a este evento? Pues yo creo que se están superando las expectativas que teníamos, ¿no? Es verdad que como arrancas de cero no sabes bien a dónde vas a llegar, pero, bueno, pues la gente está respondiendo muy bien en cuanto a participación. Estamos ahora, ahora hemos... Un poco estamos buscando a gente para llenar los turnos, ¿no? Porque es una fiesta grande, hace falta llenar 170 turnos de barra, de montaje, de mogollón de cosas. Y la gente parece que está respondiendo. Es verdad que ahora falta mucha colaboración y veamos si podemos llegar a ese objetivo tan ambicioso, ¿no? Pero por otra parte, pues lo que es la participación en el programa de grupos que participan. Ha sido una pasada cómo ha respondido la gente. Luego, los tickets de la comida, por ejemplo, ¿no? Vamos camino de los mil. Al principio habíamos puesto un objetivo de unas 500 personas, entonces, bueno, se nos ha doblado el cupo. Yo creo que va a ser algo guay, ostras, que va a superar nuestras expectativas. De fuera también está contactando con nosotros mogollón de gente, tanto para ayudar como para preguntar de dónde pueden quedarse a dormir, cuál es el tipo de programa, etcétera, etcétera. Entonces, un poco, pues casi desbordados estamos, ¿no? Con buenas expectativas, pero también con ganas, porque si ves que la gente responde y que tiene ganas, pues eso te anima, sin duda. Y comentabas la comida. ¿Qué otro tipo de actividades se van a poder encontrar? Bueno, voy a ser un poco lo que es el programa, ¿no? Porque yo creo que tiene varios puntos algidos. Uno sería, y quiero darle importancia al desfile del mediodía, ¿no? Que es un desfile, joder, imagínate, participan 40 grupos culturales de toda la zona, ¿no? No sé si he visto algo así en Tafaya, donde ahí tienes gigantes. Bueno, para empezar, la comparsa de gigantes Asir Marco celebra su décimo aniversario y por eso va a ser como una gigantada chiqui con varias comparsas, ¿no? Luego, pues grupos de dancharis de pueblos, de Tafaya también, tanto chiquis como Martín Galeano, que son los veteranos, como el grupo de danzas juvenil, ¿no? Pues gaiteros, chistularis, kiliquis de mogollón de pueblos, la banda La Tafayesa y la laitaldea de Garinwain. Va a ser una comitiva que un poco va a cruzar el casco viejo del pueblo, ¿no? Y eso va a ser un poco lo más presencial a la mañana. Luego después, a la hora del vermo, pues queremos que Tafaya sea como pasa en ferias, ¿no? Un nervidero, que vayas donde vayas, tengas cosas que ver, ¿no? Pues por ejemplo, en la plaza, tú podrás ir de la plaza a la placeta y podrás ver una exhibición de Riquirola, en el otro lado, pues danzas, en el otro lado los gigantes bailando en la placeta, unos puesticos que estarán al lado de la placeta también, en el pasadizo un tallero de Chalaparta, pues mogollón de cosas, ¿no? Un mogollón de entretenimientos a la vez, que, bueno, que sea entretenido para la gente, ¿no? Y que permita disfrutar de un montón de cosas. Luego, otro punto importante es la comida, que yo creo que reuniremos a mil personas o más, hay que ver también, a ver qué capacidades tenemos. ¿Hasta qué día hay como...? Hasta el jueves, en principio. Lo que pasa es que, bueno, en algunos sitios ya se han agotado. Entonces, bueno, si se han agotado, lo siento, es lo que hay, pero en principio pusimos el tope hasta el jueves. Y... sí, perdona. Sí, luego, bueno, después de la comida también habrá una especie de café concierto ahí, que la comida, por cierto, se va a trasladar a Lereta, porque en un principio se iba a celebrar en la plaza, ya que teníamos el objetivo de tomar la plaza, ¿no? De que sea algo vistoso, de no encasillarnos en las esquinas del pueblo. Pero se ha trasladado a Lereta porque esa capacidad, pues, no la voy a albergar los porches en la plaza. Y luego ya a la tarde habrá varios conciertos, ¿no? Pues una zona más bailables para la gente más mayor, o bueno, la gente que le guste bailar. Otra zona para los chiquis, con recreativos para chiquis durante toda la tarde. Y otras zonas, digamos, más juveniles, ¿no? Y luego terminaríamos con los conciertos de la noche, que serían en la plaza también. Y, como bien comentas, ¿qué conciertos, qué artistas se van a poder encontrar en esta...? Yo creo que hemos intentado hacer un poco un cártel para todos los gustos, ¿no? Pues tienes, desde Pachita Compañía, que es un grupo de Iparralde que hacen como bailables, ¿no? Que vienen el último día de fiestas del Día del Euskera y tiene bastante éxito. Eso por la tarde. Luego en el Pasadizo toca Garrats, que es un grupo de punk rock de Arrasate, que tiene bastante tirón. Y es un poco para la gente juvenil, que ya sabes que a veces a la gente joven no le gusta juntarse con sus padres, entonces, bueno, ahí tendrán su espacio, ¿no? Y luego ya los conciertos de la noche viene C.A.M.A.I.S., que es un grupo histórico de música de Euskaldum, que es además bastante agradable para todos los públicos, ¿no? Con una voz muy atrayente y muy... No sé, hacen música de mucha calidad, ¿no? Entonces yo creo que cualquiera que se pase por la plaza podrá disfrutar de ese concierto. Luego toca Roten a Mayru, que toco yo también en Roten, pues bueno, quizás eso ya no es tan para todos los públicos, pero igual más enfocado para el público juvenil, ¿no? Nosotros también, pues como grupo, pues queríamos hacer esa aportación, yo qué sé. Es verdad que normalmente nos hace más ilusión tocar fuera, donde no te conoce nadie, que en el pueblo, donde te ven tus padres, los abuelos, los nietos y todo, ¿no? Pero, bueno, también queríamos aportar. Y luego Trekkie Dance, que es como una especie de verbena, ¿no? Típica de Loñez, para ya terminar un poco bailando y con los clásicos de siempre y tal. Entonces yo creo que es bastante atractivo y bastante plural, ¿no? Y las asociaciones que han participado, como bien dices, tanto colectivos como diferentes grupos culturales, se han visto agradecidos de una oportunidad así. Sí, sí, eso sobre todo los pueblos, o sea, la dinámica parte un poco de Altafaya, pero también a Guerra al Día se unió al tema, porque claro, a Guerra al Día, uno de sus objetivos es aunar toda la fuerza que hay en la comarca, ¿no? Y vio que, claro, esto es un motor bastante importante. Pero la gente de los pueblos se ha volcado, se ha volcado, o sea, desde... Bueno, hay colectivos como Verdinçana, Taldea, o distintos colectivos en otros pueblos, pero más que colectivos es gente voluntaria, ¿no? Hay gente que ha repartido por todos sus pueblos los tiques, los carteles, luego ha animado a los grupos culturales de sus pueblos a venir, gente que va a hacer turnos de barra, gente que va a montar autobuses... Entonces cada uno... Mucha predisposición. Sí, cada uno un poco actúa en base a sus capacidades, ¿no? En los pueblos. Y aparte de Euskal Jaya, estás metido en Altafaya, como bien has comentado, ¿qué otras actividades lleváis a cabo? Bueno, Altafaya es una fundación cultural que tiene como varios objetivos, ¿no? Promover lo que es el potencial cultural del pueblo, ¿no? Se han hecho cosas, pues, con colectivos musicales, pues, como las Jotas, con los Chistularis... Trabaja mucho también como editorial, ¿no? Se sacan libros, se han sacado libros sobre la pelota, sobre la Icastola, se sacó recientemente, sobre memoria histórica, ¿no? Recientemente se publicó el libro de Alchasu por la memoria de 1936, ahora se está trabajando con el de Milagro. Hace un poco tiene labor de recuperar su memoria histórica, el potencial cultural del pueblo, y luego también cuidar el patrimonio material e inmaterial de la zona, ¿no? Pues, por ejemplo, cuidar las calles empedradas del casco viejo, potenciar que no se... que se respete ese tipo de arquitectura, el patrimonio inmaterial, ¿no? Recoger todos los testimonios de las personas mayores que tenemos en la zona, de gente que ha trabajado en distintos ámbitos, un poco potenciar todo eso. Y luego también, pues, hacer exposiciones, por ejemplo, el día de los calja ya no he dicho, se va a poner una exposición en los porches de la plaza que muestra las expresiones de cultura vasca que se han llevado en Tafaya desde hace 100 años, ¿no? Y es curioso porque quizás alguien puede ver esto y puede decir, pues, alguno ahí que piense, joder, ¿esto de dónde lo han traído? ¿No? Esto nunca se ha hecho aquí. Tienes fotos de hace 90 años de festivales de cultura vasca en la plaza de toros, la plaza de toros llena, ¿no? Yo he visto fotografías de los gigantes de Tafaya en una fiesta de la euskera en Milagro de hace 90 años, o sea, eso es una pasada. Y también para ver ese testimonio de ese recorrido histórico que nos ha llevado hasta ahora, ¿no? Que es algo que no es más que el colofón de todo ese recorrido histórico. Pues, el Tafaya hace un poco ese tipo de actividades. Muy bien, o sea, es un llamamiento de llevarlo a este presente y ya encaminarlo de cara a un futuro y ojalá que se pueda organizar en más pueblos y diversificar un poco en lo que es la zona media, ¿no? Sí, los pueblos, no sé, todo el mundo nos está diciendo, guay, ¿el año que viene dónde va a ser? No sé, en principio es algo, ya te digo que es una iniciativa pionera, entonces, pues, tampoco sabemos si el año que viene lo vamos a hacer. Tampoco es cuestión de desgastar el potencial que hay, ¿no? Porque vemos que la gente está dispuesta, pero si es algo que haces todos los años, quizás se va un poco dilatando, ¿no? También hay que ver el potencial de cada pueblo, ¿no? Esto lo llevas a un pueblo pequeño y quizás un ayuntamiento no tiene capacidad de tener tantas mesas para una comida ni un espacio donde hacer conciertos. Entonces, bueno, verlas venir. Primero celebrar la fiesta y luego ya veremos cómo sale. ¿Algo más que quieras destacar de este primer Real de Icojaya? No, un poco agradecer a la gente, ¿no? Toda la labor que se hace porque quiero recalcar que es algo que se hace totalmente en Ausolán. O sea, nadie está cobrando un duro por trabajar por esto. Es algo que consta de mucho trabajo y de mucha gente. Porque te digo que son 170 turnos, por ejemplo, de barra, de montaje y tal, que hay que llenarnos, ¿no? Y que quiero destacar también, joder, es bonito que por la cultura seamos capaces de movilizarnos, ¿no? Que hay hoy en día pocas cosas que nos unen un poco a todos y que nos movilizan y que la gente responda de esta forma, pues es un placer. ¿Y desde cuándo llevabais organizándolo? Bueno, es una... digamos que la pedrada está ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero fue cosa de hace muy poco. En febrero de este año empezamos a juntarnos y nos lanzamos un poco a la piscina porque decíamos, ¿qué haces? Lo dejamos para el año que viene o... Pero bueno, visto que la gente estaba motivada, pues lo que te digo, hemos tirado para adelante y... Un margen de maniobras. Eso es. Sí, sí, totalmente. Muy bien, Endika. Pues muchísimas gracias por haber venido. Un placer hablar contigo. Vale, a vosotros. Y muchísimas gracias a vosotros también por vernos al otro lado, en Zona Media Televisión, en la Barra VIP.